Música 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 Sí, es de la rana Música Música ¡Uy! ¡Cofre azulito también! ¡Eh! ¡Furmo agrero! ¡A ver! ¡Tengo que verlo! ¡Con madre! ¡Cofre dorado! ¡No! ¡No me manches! ¡Me quiero humillar! ¡Acá vienen escopetas! ¡A ver el tambor! ¡Y moradas! ¡Ah! ¡Moradas no! ¡Ahí está bien! ¡Sacarratas! ¡Atentos! Voy a levantar el ástico para que donde se escane vaya Ok Faltan dos güeyes ¿Ven a alguien? ¡Puro mugrero! Yo no veo nada Se braneo para otro lado No hay nada mi hermano Acá Acá me estuvo del oro Acabo de ver unas güeyes Dele güey Por lo menos Falta otro ¡Ay! ¡Hijo de nacho! ¡Hijo de nacho! ¡Hijo de nacho! ¡No mames güey! ¡Ni siquiera lo vi güey! ¡No mames! ¡Hijo de nacho! ¡Hijo de nacho! ¡Hijo de nacho! Hay una llama acá ¿Ya vas a correr? Sí, ya soltó lo de los claus Mami, se me va a pelar Mátala Charlie Sí Listo Ya desapareció el mapa ¿No tienes poder de claus? Sí, aquí están ¿Cuántos sacó? De claus solamente unos marcha Uy, los bots ¿Salieron va? Sí, aquí están Sí Oye, aquí hay otra llama Ah, sí Con madre No, no, no Chale, me quiso humillar Amigos, hay un vato que va por arriba Pónganse tiros, cúbrense Ok Tengo la tarjeta Tengo la tarjeta para ir a abrir Pues ve, nomás ponte el tiro Aquí poniendo yo y un vato Yo te acompaño Uy, ya está disparando Uy, ya te mató Está río, está río, está río Voy a ir a ligar No, no, no Lo mataron Ya casi Pero tiene más amigos Abra la bóveda de pedo Ok, voy a abrirla Bastardos no tardan en llegar Las moscas huelen la caca kilómetros Ahí vienen los vatos Ahí vienen los vatos Abrí la bóveda No, no Un vato un vato Vamos para que hayan echar Voy para allá Voy para allá Me he lanzado, oye Aquí está tu amigo Va a estar ruido por él Ya me estoy esperando ¿Dónde estás aquí? Atrás Acá Muerto ¿No montaste? Sí ¿Me ayudó a uno abajo? Sí, claro, sí ¿Me ayudó a ver? ¿Me ayudó a uno abajo? De repente Por el lado de él No hay nada 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 ¿Tú estás? Iscribete Son los psicofoneros de acá Pueden que activo el audio Si se escuchan muy feo Oye, acá de este lado hay gente No sé si ya tengan todo Yo ya Yo ya tengo todo Uy, acá se están peleando De esto se trata el juego Muerte, verdiente Toma, aquí están en corto Está subiendo uno por la madresa Tiene la ventaja de estar abajo Del otro lado Allá está en corto Capo ¿Qué es? Bueno Sí se llevó un buen tramo de raza Hoy Hoy ¿Oye? Hoy ¿Avanza? ¿Qué? ¿Dónde están? Uy, ya, ya, ya vi, ya vi Ah, pero espérense, espérense, es el bot, es el bot Ah, no, entonces no ¿Pero a quién le disparó, güey? No le pudo haber disparado a ustedes, estamos muy lejos A mí me disparó, yo estoy bien lejos Escanea ahí, Charlie, cubriete, mamá, ese, güey Déjale disparo de lejos Aquí está, ya llegó el primer Aguucha, güey, te va a estar bien, está a verjas, güey Ahí está Ahí está No, madre Esas son ilimitadas, hermanos Se me hace que algún güey lo activo acá Pónganse a tiro Recarguen, amigos Sí Voy Vengan, sepa' donde vengo Voy contigo Si alguien puede contratar el bot de aquí de arriba Ok, lo contrato yo Ok, lo contrato yo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero alguien venga a ayudarme, por favor Ay, cabrón ¿Dónde estás? Dale, Capu, construye, construye Capu, tú puedes Capu 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 ¿Te caíste, maldito? Sí, güey, me caí, usé el pinche poder, güey Gracias, hermano Mira, aquí hay una de... ...me escuto en el corner No ¿No? Bueno, no veo que mi voz está cayendo acá Me parece que están interesados Lo encontré Bueno Vamos a cararlo y matar a un güey. Hoy se escucha más adelante, ¿eh? Marto. No, vamos para la zona, amigos, mejor. Uy, se escucha un balazo. Sí, pero están más así, fuera de la zona. Más adentro, ajá. Sí. ¡Muerto! Uy, aquí se me andaba acechando, güey, hijo de perra. Voy para allá. Le apliqué el... Hello, motherfucker. Híjole, sí. Aquí están estas, no sé, ni qué era algo. ¿Qué hay de ahí? Escopeta de pambú morada, escopeta de palanca morada y... ...pistola pesada morada. Yo me ando al 100, hermano. Sí, yo también. ¿Qué sabrá? Gente. La mera cabeza se lo... ...lo martille en la cabeza. Niña, guapo. Ay, guapo. No, no. Tampoco. Tampoco. Este es el... Tampoco. Toma. Vamos a la isla, amigos, rápido. Ok. Ya. Sí. Voy a abrir esta, ahí dejen esta que se abra. Y vamos a la isla. Ahí viene. ¡Viene! 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 ¡Viene gente! ¿Dónde? Va a pasar por aquí Es un vato que trae la garra La garra... Ah, llegaron allá, mira, ahí están Ah, ya lo vi Son dos, son dos Ahí está marcado Muerto Bueno Muerto Ahí está, muerto Ay, no me digas que trae coronita, trae una coronita Ay, papá, venga para acá, mi coronita ¿Se trae corona? Sí Y ahí están sus camaradas allá atrás Pero ya voy yo para allá con ustedes Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Agárrenme tú, agárrenme tú Agárrenme tú, agárrenme tú Sí Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ponen la garra Estoy listo para recibirlos, comandante Vayan corriendo, ahorita los vamos a ver Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ¡Pinche Joto! ¡Pinche Joto! ¡Muerto! ¡Dale! 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 ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! Traía corona a ese vato también, ahí la eco tirada No, no corran güey, si no la zona los voy a dejar de... Sí, no voy a servir de nada la pinche corona ¡Échate un bidón! ¡Échate un bidón! ¡Échate un bidón más! ¡Ya! ¡Ya me lo estoy diciendo! ¡No me salí muy apenas güey! ¡Apérate, espérate capo, espérate! ¡Rápido, vénganse! ¡Le estoy echando un bidóncito! ¡Nos vamos a ir hasta allá! ¡Andale, sale! ¡Vamos! ¡Estoy aquí! ¡Vámonos! ¡Dale, dale, dale! ¡Marca! ¡Ayuda, marqué! ¡Ok! ¡Al tiro! ¡Ya están en el castillo, hermano! ¡En el castillo del último! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, hermano! La zona va a correr para acá Se va a ir metiendo la zona Pero luego nos da poco, yo creo que ya lo tengo Güey, tenemos un chingo de ventaja ¡Todos van a venir para acá, güey! ¡Todos! ¡Aquí están! ¡No, no se pongan los dos donde mismo, güey! ¡No, a tincherita! ¡Están aquí atrás, míralos! ¿Quién tenga poder de clavos, lances? ¡36! ¡Marcadote! ¡Wey! ¡Son los últimos! ¡Muerto! ¡Solo quedan dos! ¡No, güey! ¡Los últimos clavos están con madre! ¡Sí, güey! ¡Son otro pedo, ah! ¡Sí, güey! ¡Oy, ya se los está comiendo la zona! ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? ¡Sólo quedan dos! ¡Sólo quedan dos! ¡No se confíen! ¡Ahí se ven! ¡Vamos a ganarla! ¡Yo creo que por zona! ¡Cúrelo! ¡Por acá adentro! ¡Vamos aquí! ¡Muerto! ¡Buena! ¡No! ¡Por dos veces que mato al último amigo así!